Hola Sinergéticos, el día de hoy vamos a hablar de Aquaman Y esta es la nueva película que estamos viendo del universo de DC Y la verdad me ha gustado bastante Pero siento que tiene algunas fallas entre su gran cantidad de aciertos Y de hecho la primera cosa que voy a decir es que James Wan Quien ya conocimos por películas como El Conjuro Pues La Noche del Demonio, que me gusta un buen, Rápidos y Furiosos Llega aquí para hacer lo que ha hecho siempre y es rescatar Pues rescatar franquicias o rejuvenecerlas En este caso el universo DC que había cimentado Warner con Zack Snyder Lo empezó a destruir con decisiones medio estúpidas Como las que hicieron en la Liga de la Justicia La verdad en parte tuvo problemas Zack Snyder personales Pero lo que vino a hacer Josh Whedon me pareció fatal O sea el resultado final de la película es terrible Pero bueno dejando de lado esto Se siente como que Warner Brothers ya está tratando de enfocarse muy específicamente En que sus personajes, en sus personajes únicos Tengan pues más compacto su aparición dentro del universo De hecho hay que notar que en esta película no se habla de los otros superhéroes De la Liga de la Justicia, de Batman No sale nadie de las otras películas Y eso a mi me gustó porque limitar la paleta de cierta manera Los hace que se vuelvan más inteligentes a la hora de contar historias Y de hecho esta historia es de origen Es literalmente el nacimiento de Aquaman Y como es que pues logra convertirse en rey Básicamente es eso Jason Momoa que es un actor que ya hemos visto en muchos lados Incluyendo pues la serie de Juego de Tronos Aquí se luce, se ve que se la está pasando genial Es un Aquaman que es muy distinto a lo que pintaron en algunos cómics Y de hecho en las caricaturas Aquí si vale la pena como personaje Y me gusta que pues le hayan dado como que ese aspecto tan brutal Pues al personaje ¿no? Con Jason Momoa que es muy particular en ese estilo Lo otro que también me gustó fue pues la... ¿Cómo interactúa con esta Amber Heard? Que interpreta aquí a la princesa Mera Porque parece que no tienen química pero si la tienen Es como la bella y la bestia básicamente Y eso está muy padre Pero bueno enfocándonos a la historia Tenemos que por alguna extraña razón Un humano y una sirena Muy de cuento de hadas Tienen un hijo que es Arthur Corey Quien es en realidad el verdadero heredero al trono de Atlantis Y aquí tenemos una de las principales fallas de la película Desde mi punto de vista Que es el aspecto de los efectos visuales Porque trataron de hacer como con tecnología para rejuvenecer rostros A ciertos actores y se ve chafa Se ve como de plástico Eso en lo particular espero que lo corrijan para el Blu-ray Sé que no se puede hacer ya mucho Pero si deberían de hacerlo porque se ve mal Se ve mal, o sea distrae bastante de la película Pero dejando de lado eso El resto de los efectos visuales se me han hecho excelentes O sea hay batallas que son bajo el agua En el que se están enfrentando distintos ejércitos Y es impresionante La cantidad de detalle que tiene cada momento dentro de la cinta Entonces en cuanto al aspecto visual La verdad es que está fregona A excepción de esos en específico Sobre todo el personaje de Willem Dafoe Cuando lo sacan siendo joven y como mentor de Aquaman Se ve horrible También el papá, no recuerdo el nombre del actor Creo que es Temora Morrison Sí, es Temora Morrison También pésimo, pésimo O sea literalmente la única que se ve bien es Nicole Kidman Que la verdad no necesita rejuvenecerse Porque se sigue viendo excelente Como en todas sus películas Pero sí, eso les falló La historia está muy bien contada Es el típico viaje del héroe En el que de hecho retoman algún Bueno un poco lo que es la leyenda arturiana De cierta manera es como la búsqueda del Grial Aquí están también buscando cierto Un artefacto de poder Va a probar que Arthur Curry es realmente quien debería de ser el gobernante de Atlantis Y eso nos lleva a un montón de aventuras que mezclan distintos estilos De hecho eso es lo impresionante Como que en ciertas partes de la película Es una cinta de superhéroes como tal O sea tiene los mismos elementos de siempre Pero en otros tantos como que tratan de mezclar géneros Y eso a mí se me hizo muy interesante De hecho en cierta escena de la película Hay este libro de Lovecraft De Dunwich Horror Y es como que Pues nos habla de lo que estaremos viendo después en la cinta Que es ese como horror cósmico Que caracterizó a Lovecraft en sus cuentos y libros Y también este me gustó que en una parte de la película Se sienten como Indiana Jones de cierta manera Que es una parte de los acá en Australia La exploración del desierto del Sahara Que se supone que Ahí vivían ciertos habitantes De pues Pues que eran también miembros del reino de la Atlantina Entonces mezclan muchas cosas que a mi parecer Son muy buenas y le añaden mucho a la historia Ahora en cuanto a que Que tan apegados están a los cómics La realidad es que leí pocos cómics de Aquaman Y no me interesa mucho como que leerlos Porque los que leí se me hicieron así como malos Pero la película creo que rescata la esencia del personaje Y sobre todo le Le infunde nueva vida James Wan creo que es un genio al hacer esto O sea todo el universo de ese Ahorita el que va cinematográfico Se me había hecho Bueno Bueno en cuanto a la mano de Zack Snyder Pero Si necesitaban ya renovarse Porque estaban empezando a copiarle muchísimo A Marvel Y creo que no tendrían que hacerlo DC tiene un Estilo muy único que es oscuro Y aquí en esta película Lo vemos O sea hay partes que si son así como Muy muy oscuras Sobre todo La subtrama con Black Manta Aunque suene racista O algo que está en razón Pero Tiene aspectos en los que el personaje Decide Bueno el personaje de Black Manta Es vengativo Pero me refiero al de Aquaman Decide Hacer Actos de heroísmo Que Que pueden ser de cierta manera Cuestionables Y eso me gustó Porque si le agrega complejidad Al personaje Que es lo que Caracteriza a DC Por otra parte Pues La verdad es que si ya viste Todas las películas de DC No te puedes perder esta Es como imperdible Y La verdad es que aunque no hayas visto Ninguna de las otras películas Esta funciona muy bien Por si misma O sea Vale muchísimo la pena Que si la vayas a ver Las actuaciones son Divertidas Digo tampoco son Este Pues la otra Cosa del otro mundo ¿No? Son buenas actuaciones Pero Nada que les vaya a asegurar Un Oscar Y también Hay un pulpo que toca la batería Entonces Pues ahí está ¿No? Entonces hay que Hay que ver todo Todo ese aspecto La película en general Funciona muy bien Se integra muy bien A todo el universo DC Que ya llevan Espero que no traten De hacer un reboot Porque Sería catastrófico Sobre todo para todos Que ya hemos visto Pues Reboots en otras compañías Como por ejemplo Con Spider-Man ¿No? Que Que ya Van en el Segundo reboot Y no Creo que no Creo que deben de Seguir la línea Que marcó Zack Snyder One de cierta manera La continúa Y ojalá Las próximas películas Que vienen Que es Shazam Que se ve también Que va a ser una vacilada Y Flash Sean Pues como esta película O sea que Que no descarten Todo lo que ya se Ha hecho Obviamente también Falta La Mujer Maravilla 1984 Que Ese es como que Hit garantizado Regresa Patty Jenkins Y Gal Gadot Que le han dado también Pues un empuje Muy muy padre Al personaje De La Mujer Maravilla Yo esperaría también Que Affleck Regresara también Como Batman Pero bueno Ya ven Hay rumores que dicen Que Igual y no No se hace Pero bueno Resumo en general Vayan a ver Aquaman No se la pierdan A mi me gustó muchísimo La fui a ver Una función de Esas de media noche Con Con mi señor esposa Y nos la pasamos Bastante bien Entonces Si quiere pasarse Un buen rato Distraerse Y ver una historia Que vale la pena Y que tiene mucho contenido Sobre todo Pues También de cierta manera Filosófico Porque te habla acerca De hasta donde Te puede llevar la ambición O la ambición De una sola persona La guerra Básicamente Y Habría que explorarla Por esa parte También Vale la pena Si les ha gustado La reseña Háganmelo saber En los comentarios Recuerden suscribirse Comentar Compartir Darle like Todo el show Ya saben que Que Hacemos estos videos En lo particular Con mucha alegría Porque El cine Se Se disfruta muchísimo Se vive También De cierta manera Entonces Gracias por estarnos viendo Y nos estamos viendo Luego Háganmelo